Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardware set o gorro general en un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto G4 Plus, este teléfono está bloqueado con un patrón y para poderlo quitar es necesario hacerle un hardware set lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida el botón de encendido sin soltar así es de que intentemos en unos segundos nos va a aparecer este robot, con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción que se llama recovery mode y vamos a tocar botón de encendido en unos segundos nos va a aparecer un robot acostado y para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido por unos segundos sin soltar y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la tercera opción y tocamos botón de encendido y como ven comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono aquí solo resta reiniciar nuestro celular o teniendo botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el headset o borrón general en este teléfono marca Motorola Moto G4 Plus bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima